Para este sábado, a las 21 horas, en el Teatro Roma, un evento que va a suceder, que va a ser un espectáculo para conmemorar lo que es el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia, y también el Día de la No Violencia contra la Mujer. Es un espectáculo que comenzamos hace un par de meses a cranear, a charlar, a trabajar, junto a Andrea Matacota, directora de Familia, junto a Nadia Márquez, coordinadora de Mujer y Género, y a distintas artistas de San Rafael. En ese momento, en principio, estaba Vanina Fernández, que es parte de la partida. Y, bueno, a poquito fuimos pensando en un espectáculo que incluyera, justamente, a distintas generaciones de grandes artistas nuestras, músicas todas. Impiradas en la nueva voz que tiene la mujer en este momento, empoderada desde muchos lugares, somos diferentes pensamientos, diferentes propuestas, diferentes generaciones, con un mismo objetivo. Y, justamente ahora, habiéndonos enterado de que anoche ya se promulgó la ley del grupo de mujeres en los escenarios de Argentina. Así que, en cada escenario, en algún espectáculo, debe haber un cierto porcentaje de mujeres para mostrar también la música y el mensaje de la mujer a través de ella. Nosotros vamos a estar, a partir de las 21 horas, el próximo sábado 23, en el Cine Roma. Así que, bueno, los esperamos a todos. La entrada es un alimento no perecedero. Y, bueno, como siempre, contamos con la asistencia de toda la gente que nos ha acompañado toda la vida para poder llegar a ser lo que somos en este momento. Somos cantantes que estamos siempre dispuestas a hacer la voz de las mujeres en cuanto se necesite. Desde la Coordinación de Mujer y Género, como todos los años, comemoramos el 25 de noviembre como una fecha muy importante que tiene que ver con, digo, estar en contra de la violencia hacia las mujeres. Hemos hecho distintas actividades, hemos pensado distintas actividades. La primera va a ser este show en el Roma, donde nos parece esto, que las mujeres necesitan poner voz y, bueno, hacernos escuchar en distintos ámbitos, como ya invitaron los chicos. Y, aparte, vamos a estar a lo largo de la semana que viene, desde el lunes 25 hasta el viernes 29, realizando actividades en la Coordinación de Mujer y Género, en la calle Saavedra 273. Estas actividades tienen que ver con talleres que podamos trabajar con las mujeres que acuden al área normalmente, con las cuales trabajamos, y también está abierto al público. Vamos a hacer un mosaico ahí en el frente del área, donde esperamos la participación de todas, para que quede también plasmada esto, ¿no?, de la participación justamente. Y el día viernes 29 vamos a proyectar algunos cortos, que con la idea de poder debatir sobre la temática, ahí mismo en el área, a las 20. Así que, de lunes a jueves, de 15 a 19, vamos a estar con las actividades, y el viernes 29 a partir de las 20.